Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estamos aquí otra vez en Comicueva para revisar un lotecito nuevo de artículos que acaban de llegar. Pero primero quiero darle las gracias a todos por su apoyo, puesto que ya se van a acabar los tenis de Skeletor. Ahorita ya nada más nos quedan en este punto dos piecitas y que ya están por irse. Entonces, les agradezco a todos por su apoyo y sigan pendientes porque en un futuro, no sé si muy próximo o muy lejano, vamos a tener a lo mejor alguna otra edición especial de tenis. Obviamente de otro personaje, de otra serie y los tenis que ya se hicieron de Skeletor que nada más fueron 20 pares, pues estos van a estar contentos con sus dueños y van a ser de edición limitada. Y se va a buscar que todos sean así de edición limitada pues para mantener ese plus para todos. Pero bueno, a lo que nos truje el día de hoy. Hoy estamos aquí para hacer review de esto que nos acaba de llegar. Que por ahí es un casco artesanal para la gente que le gusta Batman, que quiere tener algún casco del Caballero de la Noche basado en las películas de Batman v Superman y de la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Aquí tenemos este casco tipo armadura de Batman. Y pues orgullosamente hecho en México y orgullosamente hecho 100% a mano. Bueno, está muy padre, la verdad es que es un muy buen casco. Lo vamos a tener aquí en Comicueva en un precio de $659 pesos. Y pues, tanto si ustedes son fanáticos del cosplay, como si son personas que quieran tenerlo de exhibición en casa, pues vamos a tener este casco por aquí para ustedes. Y la verdad es que qué bonito trabajo. Y pues, muy por debajo de lo que costaría un casco así, digamos de una marca reconocida, ¿no? Yo diría que menos de, tal vez, la décima parte, la séptima parte de lo que costaría un casco. La verdad es que está muy padre. Es muy ligero por si lo quieren. Usted está de, digamos, como parte de un cosplay. O también por si lo quieren colgar en una parte alta de la casa, que no haya ningún problema. Por otro lado, ya ven que aquí en Comicueva nos gusta reempaquetar figuras para que se vean más bonitas. Aquí tenemos unos bootleg mexicano, que de hecho ya habíamos reseñado aquí en el canal, pero los acabamos de reempaquetar para que se vean bien bonitos. Para la gente que le gusta el bootleg mexicano y quiera tenerlo así de colección en su casa, aquí tenemos unas piezas muy bonitas, basadas en Masters of the Universe. Y empaquetadas. Este es un He-Man con su castillo de Grayskull y algunas armas. Aquí tenemos a este Skeletor pintado al estilo como si fuera una figura original y con varias de sus accesorios. Por acá tenemos este que ya lo habíamos reseñado también. Este Skeletor que tiene como su armadurita de goma con todo y mi extraterrestre ahí, con cabeza de extraterrestre para ponerle. Y acá tenemos, miren, de la línea Primal Age, aquí tenemos a este Batman tipo Motu. Entonces, estos están aquí reempaquetaditos, ya sea para que vayan bien seguros, por si ustedes los quieren que se los envíe a otras partes de la República, o también para la gente que los quiere exhibir así bien bonitos en su casa, que se vean bonitos. Y miren, ahora sí, puro trabajo artesanal mexicano que nos llegó aquí. Y pues, continuando con el tema del bootleg, hoy sí hay, vean lo que nos tocó el día de hoy. Nos cayeron unas películas VHS bootleg hechas aquí en México en los años 90. Y es que para los que no se acuerden, los VHS eran de lo más copiado en formatos de video, porque bastaba, no necesitabas ni ir a un mercado, ni ir con nadie, bastaba con que tú en tu casa tuvieras dos VHS, como era en mi caso, o un VHS y un Betamax, que tuvieras dos reproductores, tú los conectabas uno con otro, dejabas que uno corriera, y al otro le ponías REC, y entonces el segundo video grababa lo que estaba reproduciendo el primer video. Entonces, pues era algo padrísimo, porque durante los años 90, la gente como un servidor, que teníamos VHS, intercambiábamos películas, nos prestábamos películas con nuestros amiguitos, entonces ellos clonaban tu película, tú clonabas la de ellos, y todos nos hacemos una videocolección por un muy bajo costo. Y aquí tenemos pues tres de esas películas, esta sí de plano sí es un bootleg, esta sí es una película que pues andaba ahí, miren, de hecho es de videovisa, miren, aquí tiene su parchecito de ser una película de videovisa, y que se nota que grabaron encima capítulos de Dragon Ball, creo que grabaron la película del Super Guerrero, que es la cuarta película de Dragon Ball Z. Por aquí tenemos la película de Broly, el segundo enfrentamiento contra Broly, que es la décima película de Dragon Ball Z, que esta me trae muchos recuerdos, porque han de saber ustedes que el primer VHS que yo me compré en una convención de cómics, fue mi primer VHS clon. Ya después tendría esta película en original, en DVD y toda la cosa, pero este fue mi, no digo no este específicamente, pero uno así fue mi primer VHS de anime, y pues cuando yo lo compré aquí apenas estaban arrancando Dragon Ball Z, así que pues la verdad es que no sabía ni quién era, yo nomás reconocí a Goku y se acabó, yo decía quién es este que se parece a Goku, y quién es este otro niño que se vuelve Saiyajin, y quién es este altote que se vuelve Saiyajin, entonces pues la verdad que sí era una bronca, yo no sabía si Gohan era este, o era este, o era este, o era Krillin, porque pues la verdad es que hasta Krillin con cabello se me hacía muy raro, y pues la película de AR Note, pues no se puede negar su importancia, para la gente que le gusta Nickelodeon, por eso es una película que, pues que seguramente llegó en este lotecito, y pues lo vamos a incluir ahí en el lote, en nuestra caja de VHS, que ya está llena, colmada de películas, para que ustedes se vengan a dar una vuelta, y puedan adquirir el VHS de su elección, el que a ustedes les guste, y pues por aquí tenemos, ahora sí, esta figura original, vamos a pasar a algo original, esta es una figura, pues no sé si retro o vintage, esto ya está en la línea, yo creo que esta ya debe de tener unos 20 añitos, cuando menos, o tal vez unos 15 añitos, es una figura retro, es Xianghua, de el juego de Soul Calibur, veamos aquí, porque la verdad es que me acaba de llegar, y no tengo ni idea, dice que esta figura, bueno no dice fechas, pero, ah ya 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 lo vi, dice aquí que está licenciada por Namco, y que es de 1998-1999, ah pues miren nada más, ya tenemos aquí una figurita, de colección, que ya tiene, sus 22 añitos de edad, entonces la verdad es que muy buena, una figura retro, que ya está, ya está próxima a convertirse, en una figura vintage, entonces pues para los que sean fanáticos, del juego de Soul Calibur, pues ya saben que aquí en Comicueva, siempre vamos a, van a encontrar cosillas interesantes, y es que esa es la idea, darle a todo, de todo un poco, para que la gente encuentre, de un poquito de todos, recuerden seguirnos en las redes sociales, ahí en, en Comicueva, el, el bueno aquí en, en YouTube, en Comicueva, el arte de la felicidad, y te estamos en Facebook, en Comicueva, en Adrián Gutiérrez Comicueva, y también nos pueden escribir directamente, el WhatsApp al 55 25 33 41 16, por otro lado, aquí encontramos igual, unos juguetes retro, aquí tenemos del año 2000, esta figura ya con sus 21 añitos de viejo, de Hot Wheels, que es un Roger Dodger, estos carritos me gustaban, porque estaban hechos completamente de metal, y fíjense que bonita etiqueta dice ahí, dice, garantizado de por vida, ya vieron, o sea, condenados carritos super duraderos, y eso me gustaba, cosa que ya no hace Hot Wheels, ya no lo tiene, por aquí este también está tremendo, este es un, se llama Westolands, y lo que me gusta mucho este carrito, es que esta parte de aquí en medio, donde está situado el motor, se levanta, es una parte metálica removible, para que ustedes puedan ver el motor, entonces imagínense, carrito de metal, y aparte con una parte móvil, la verdad es que Hot Wheels hacía unas cosas increíbles, digo, todavía tiene carritos muy bonitos, no se le va a negar nada a Hot Wheels, pero la verdad es que estos carritos viejitos, por ejemplo, este de 1997, pues sí, son la onda, van a decir que estoy, que soy un nostálgico, pero es que hasta el blister, me gusta mucho, 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 y este, por ejemplo, este que se llama Shadow Jet, tiene una forma aerodinámica, y aparte es pesado por ser de metal, entonces estos estaban buenísimos, para jugar a las carreritas en pistas, y por aquí tenemos, miren este también, el 2001 First Edition, aquí tenemos el Outsider, y esto es como una especie de trineo de nieve, es como una motocicleta inspirada en trineos de nieve, con todo, y miren sus minifiguras, la verdad es que, mis respetos para Hot Wheels, está hermosa esta motito, y pues también, hecha de metal, y aquí, con su logotipo de garantía de por vida, y ya para finalizar el video de hoy, miren, quiero que vean esto que acaba de llegar, y es por si ustedes tienen algún chiquilín, algún bebito, algún niñito que sea fanático de Nintendo, como pues muchos los hay, y yo me incluyo entre ellos, aquí tenemos esta gorra, de Mario Bros, que de hecho ya, ya en algún momento ya la habíamos tenido, pero ya ven, son cosas que afortunadamente se van, y en su momento pueden volver a regresar aquí a Comicueva, pues para seguir haciendo felices a más personas, y pues ya ven, poco, pero, poco, pero bonito, ya llegaron aquí cosillas nuevas, tenemos por ahí, trabajo artesanal mexicano, tenemos películas bootleg super vintage, estas así son 100% coleccionables, tenemos aquí, bootleg bastante chistosillo, para los que les gusta el bootleg mexicano, tenemos figuras retro de Soul Calibur, tenemos por aquí Hot Wheels, y gorrita de Mario Bros, como ven, un poquito de todos, pero como siempre digo, aunque sea poquito, pero a Comicueva, todos los días llegan cosas, entonces no dejen de darse una vuelta, no dejen de estarse dando un rol, estamos aquí para servirles, y pues por favor, síganos en, por ahí también en Facebook, por favor denle like, compartan, porque gracias a ustedes, seguimos adelante, ustedes nos ayudan a seguir, les agradezco a todos los que están suscritos, y a todos los que comparten los videos, y pues ya saben, la idea de este canal, es hacerlos que se sientan aquí, cerca de Comicueva, que vean todo lo que va llegando, a ver si en algún momento, llega ese artículo de colección, que ustedes buscaban, ese artículo de su niñez, ese juguete con el que ustedes jugaron, y pues sin más, nos despedimos, esperando que se la pasen bien, y ya saben, seguimos en contacto. ¡Gracias!